Hola chicos como están el día de hoy aquí en chacalán chicos vamos a continuar con NBA 2018 y ha sido 2016 pero no y estoy en nota de compañeros de química en el equipo 70 afición 40 mil puntos por partido 3.5 saldo 25 mil que no es mucho la verdad que es lo que hemos mentado y vamos a ver un poquito el teléfono creo que no lo veo nunca y vamos a ver las redes sociales y es el partido de mañana va a estar bien sé que es os habéis preparado pero creo que esta vez no lo siento influencia grande increíble DJ habríamos ganado aunque te hubieras pasado todo el partido en la banquilla wow le digo que ha habido algunos problemas de seguridad hoy en el vestuario bus al parecer también DJ nos o sea prácticamente no estoy figurando casi nada o sea no como que no soy muy bueno o parte de la afición de los partidos porque no juego bien Ernie Johnson welcome you to the NBA on 2k sports entonces prácticamente es como que nada veamos 20 mil ...menos que quieren acceder a las cosas un poco... Ernie, suena como un recorrido de... ha ido demasiado. Sí. Vamos a subirlo en Ene. Ponlo esa batería en tu mano. ¿Qué son las semillas para進ir a una correda al lado de que en el caído de cualquier parte de atrás de un nuevo fuerte. Patiencia. Tienes que tener la patiencia. Como tienes que tener... tienes que tener la patiencia que se necesita para sentarte cerca de ti y de Shaq ahora mismo. Wow, you guys are really making me feel uncomfortable with your slow motion manners Slow motion manners Nah, look, I'm not trying to play you You are trying to play me though Ask them the question I'll ask anybody Hey, first time y'all heard designer, didn't you think it was future? Yes Exactly, stop it Hey, Sham, can I have a word? Yeah Okay, anything you can say to me, you can say it in front of Rooks Man, have a seat Okay, you wanna tell me about this? Yo, those came out by it, bro Oh, this is dope Man Hey man, my cousin is a club promoter Okay I told him my cousin is a club Okay, best of luck to him But, why did I have to find out about this from finding that on my car? My bad, I mean, where'd you park? So help me God, you were aging me by the minute He can't use the team logo If he keeps printing these Sham, we're gonna sue him I can get you on the list if that works Just need Bruh, I didn't get an invite, man Man, I'm not putting her on the list Man, put me on the list Man, I think about it Come on, dude, this ass is real lying, man We know how they photoshopped it What happened? You were scared? I was Don't tell nobody And they would have been DJ Hmm Let's see what happens I really hope to improve the time, seriously Probably I don't know how long the game was Because I don't know It's a little difficult to know It's a little difficult to know, the truth I'm going to go into all these great presentations, but... I'm going to go into all these great presentations, but... ... 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 No puedo ver los ajustes de profesionalismo. Tal vez está en Hall of Fame, que es demasiado, no sé. O tal vez no. O yo tal vez soy muy malo. Ah, no puedo creerlo. ¡Bien! Bueno, siendo justos, el DJ de ahora es muy distinto del que era en el pasado. Antes estaba interesado exclusivamente en la música y eso lo apartó del draft. Eso fue muy bueno. Pero es un jugador mucho más disciplinado y motivado. Y a esto me bajó. La espera ha valido la pena. Aquí tenemos a Wells. Si echamos un vistazo a... Wells es bueno. Bueno. Y ahí está. ¡Woohoo! Ya ha transcurrido algo más de un minuto del segundo cuarto. Ahí tengo que ponerme acá, ok. Posición exterior para Walker. Menos B es súper bueno. Al interior. ¡Kid Gilkrais falla la bandeja! Creía poder llegar hasta el aro, pero el gran trabajo de la defensa se lo impidió. ¡Wooell! ¡No! ¡No acierta con el triple! ¡Era para mí ese! ¡En serio! ¡No puedo creerlo! Aquí tenemos a Baker. Atrapa el rebote de Kaminsky. ¡Las cosas no le salen en este cuarto! Me gustó... Me gustó esa anotación que tuve, ¿eh? Posición exterior para Keith Gilkrais. Kaminsky. ¡Seller! ¡Oh, vaya golpe! ¡Irá a la línea de personal! ¡Primera vez que acude a la línea! ¡Incesta el primero! ¡Esto es malo! ¡No! 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 Los que se incorporan a esta retransmisión estamos en el minuto dos y medio de este segundo cuarto! ¡Por la derecha, Holiday! ¡Aquí tenemos a Baker! ¡Anota apoyándose en el tablero! ¡Es justo lo que quería para esta posesión! ¡Sherlock pide tiempo muerto! ¡Bien! ¡Eso fue bueno! ¡Me gustó! ¡Los dos equipos van a hacer cambios! ¡Así acaba la primera mitad del partido! ¡Wow! ¡Vamos perdiendo! Siempre me dice lo mismo Así que no es algo muy relevante ¡Wow! Están arriba en realidad Están súper arriba ¡No! ¡No! No, pero No tienen que regalar En serio Más allá del defensor Es la distancia O sea No hay que No hay que Gastar tiempo ¡Qué mal! En serio Y las están anotando Tal como están encestando No me extrañaría Que sus porcentajes Siguieran aumentando más y más ¡Roba ese balón Kaminsky! ¡Rápido! ¡Bah! ¡Lam! ¡Bésimo! ¡Ain un poco largo! Ahora juegan los Bulls 17 puntos de diferencia El balón le llega a Bondexter Aquí tenemos a Baker Cubierto por Kit Gilchrist Muy bien Tiene el balón Lamb Solo esto hay que seguir practicando Anota alrededor de 9 puntos y medio por partido Posición exterior para Kit Gilchrist Tiene el balón Lamb Le llega el balón a Kaminsky Yo creo que ya perdimos Ahora lo importante es mejorar Están perdiendo por 17 Aquí tenemos a Baker ¡Bah! Bueno, no encaja en el molde típico de Alapivot Al menos en cuanto a altura Pero lo compensa con su gran capacidad atlética Eso es, eso es chicos, eso es Aquí tenemos a Bondexter Aún está buscando sus primeros puntos del partido ¡Bah! 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 El balón le llega a Bondexter Batum roba ese balón Y aquí llega el contraataque Puente Uh, falta Son su tercer y cuarto lanzamientos libres del partido Lleva un 81% de media No he jugado tan mal En serio Todo bien Siento que he jugado mejor que otras veces En serio Aquí tenemos a Baker La rozó Y ya estamos en el segundo minuto Y aquí te, o sea, como que te critican harto Cuando una falla, ¿me entienden? Aquí está Walker Williams en el exterior Y el tipo es que El tiro es bueno, pero la asistencia de Walker fue mejor Es el ejemplo perfecto de cómo hacer un bloqueo Lo alejó de su defensor durante el segundo que necesitó El balón le llega a Lavín Dan con el balón A punto de llegar a los dos minutos y medio del último cuarto Va a tener que pensar en pasar más el balón Hasta tener más confianza en su tiro Tengo que acercarme yo más Tengo que acercarme más, o sea Entra y anota la bandeja a Tablero Yo no, o sea, eso ya no dependía de mí No, mierda Y el balón acaba dentro del aro Está con un 8 de 14 No tienen piedad Se están imponiendo en ataque y en defensa Pasan los minutos y siguen aumentando su ventaja A la banda derecha Ah, mierda El balón le llega a Walker Por encima de Dan Otra vez Kemba Walker Otra canasta que se suma a su ventaja Estoy, no sé, no sé La verdad que Desplegar un rendimiento semejante en el pabellón rival Lo hace todavía más impresionante Baker se apuntará a un fallo Está negado desde que volvió del vestuario No son muchas las acciones suyas que han acabado en canasta Saca a la derecha Ok, podría quitar la pelota así Walker por la derecha Howard por la izquierda ¿Por qué? Posición exterior para Keith Gilchrist El tiro de tres no alcanza el objetivo Aquí tenemos a Baker Cubierto por Williams Le llega el balón a López El tiro desde el posto de abajo entra El dominio ha sido total de los Hornets Solo han permitido ocho puntos en el último cuarto Fuera en la banda izquierda Walker con el balón Es objeto de una defensa intensa Y anota la bandeja a tablero Anthony, este es el tipo de partidos a domicilio que todos quieren jugar En un calendario tan largo, con rivales tan complicados Siempre agradeces tener algún partido fácil en el que puedas descansar un poco Aquí tenemos a Baker Cubierto por Williams Bueno, hay que aplaudir esa defensa interior Es su especialidad Puntear tiros y dominar la zona haciéndose notar Es algo un polón Está siendo un partido muy desigual Hay que felicitarles por la ventaja que han conseguido, desde luego Algo es algo No estoy haciendo tan mal la cosa Pero ese tipo está perdiendo el tiempo Está perdiendo el tiempo, si se dan cuenta No importa, jugué bien Siento que jugué bien, en serio No necesitan rotina casera para sentirse como en casa Espectacular actuación en todos los aspectos Y eso es todo por hoy Jorge Quiroga, Anthony de Miel Y Sixto Miguel Serrano Les dan las gracias En serio que siento que jugué bien Una cosa que tienes que aprender es Tienes que viajar a la ventaja en los viajes Algunos chicos quieren traer todo lo que sea Bueno, depende de cuánto tiempo vamos a salir, ¿no? Dos semanas, dos días, lo que sea Yo traigo una caja de caja de caja Y un baguco máximo Eso es todo Había que tener un compañero He'd always bring a suitcase Of his sneakers His clothes His gaming counsel Hey, that sounds like an idea, actually A bag of books Like hardcover books Not paperbacks Not ebooks Two laptops And like five cell phones What, you ballin' with Ever Snow Boo Boo know what I'm talking about Look, he go out on the road Prepared for the world to end The point is You don't need all that A bag, a suitcase And like two cell phones That's it That's it? And my laptop That goes right in your bag And my game console Oh, like you don't want a game on the road now You already know you owe me a couple dinners Wait, he still owes you those dinners I do Can you believe that, Boo Boo? I do believe Hmm Oh, wait DJ, you ready to go? Yeah, I'm ready Hey, yo, what's up? You bring your counsel? I got you, I got you Nice Where do we go? I don't know Hey, I brought my controller this time too Ain't gonna be no funny bitch Hey, you know what they say Those who can do And those who can blame the control I don't get out there Tell them Yo, Freshie What you gonna get up to now? Rook out the house You know I'ma have my team Fresh Letters come through And practice Wait three straight days Hold on, hold on No, you better not wreck my place With all this Fresh Letters stuff I don't think she's interesting Nah, man Fresh Letters in the building Alright, you know what? Let's go Hey, I'ma see you on the plane, man No sé, me gustó ese juego la verdad, estuvo bastante bien, me gusta más acercarme, creo Como lo que más puedo hacer, ahora el tema es poder, si es que estás muy encerrado, pasar la pelota, vas a pasar el balón y tratar de... De... Poder incestar de esa forma, fíjense que igual saqué varios logros, eso es bueno, en serio, bueno. Veamos teléfono, ¿qué me dicen? Seguro que lo haréis mucho mejor la próxima vez que os enfrentéis a Orns, no venga. Abajo, ok. Ahora yo siento que yo lo he hecho mejor, o sea, ¿qué dice la red social DJ? Espero que hayas visto el mensaje enviado en teléfono. No voy a mentir, el DJ sí que lo he hecho, pero son cosas que pasan, la verdad, no... Si tú al instante es la pera, y tú al instante es la pera. O el Vince, eres un tío legal. Esto tienes que aprender A confiar Ya te voy a decir Que venga Pareciera que ahora el tipo me habla Pero no No piensen que fue porque No creo que haya sido porque jugué un poco mejor La verdad, ni idea, no creo, lo dudo Es algo que no lo tengo en mi mente La verdad No, no sé No sé Es algo diferente Vamos a hacer los entrenamientos habituales Esto es como igual es importante Aprender a encestar de lejos No digo que no Pero también es muy difícil O sea, en un partido Perder un O sea, perder el tiempo Encestando así Yo diría que no es lo mejor Preferiría yo acercarme mil veces Y tratar de encestar así Curgándome de algún lado Me gusta más ese efecto Ok No está mal Pero no lo contó No está dentro del contorno Bueno, igual voy cuatro Debería sacar Tres estrellas Insignia de honor ¿Qué logro? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa insignia de honor? Ok Está al máximo Eso quiere decir ¿Qué cosa? Ah Ya lo logré Fíjense eso Gran proceso de anotación Supongo que eso quiere decir Que ya está logrado Usa los efectos De la fatiga Al tirar No sé Vamos a ver Veamos Partido uno contra uno Hasta cinco En todas las canchas No puede salir De contornos Ok Creo que ya sé Cómo es esta güey Ok Ahora lo difícil Que me cuesta a mí Por lo menos Oh Me equivoqué Botón Lo que me cuesta a mí Es quitarle la pelota Me da con la pelota Pero quitarle el balón A este tipo En serio Es una de las cosas Que yo creo que Más me cuesta hacer Dentro de todo Eso es como lo que más me cuesta En serio Vean Vamos todos No Y ahí la cagué Ahí la cagué Ya no hay forma Que repunte A menos que se la quite Realmente Pero soy tan malo En eso No Tienes que acercarte Muchísimo Para poder realmente Se la quite Se la quite O fue falta No sé Wow Eso Realmente Me encantaría Poder hacer eso Ahora fíjense Que igual Me canso O sea Me canso Bastante Pues supongo Que igual Voy a Voy a ganar Algo de puntaje No tengo idea Ya igual ganas O sea No digamos que no Igual se gana Igual se gana puntaje Veamos Entonces fíjense La barra de abajo La barra de abajo Indica lo cansado Que yo puedo estar Dentro Dentro del Dentro del partido O dentro de la situación En que esté El tipo El tipo igual Salta mucho antes Fíjense en eso También Interesante Analizar un poco El tema Y ver Que onda Ahora Nosotros no sabemos Los controles Así que igual Yo creo que es Más difícil De hecho Pero Algo se puede hacer Eso Eso Bien Se la quité Chico Se la quité Primero es que se la quité En mi puta vida Que voy ganando Así que no estamos Nada mal Bueno no hay nada mal La verdad Muy bien Ahora Tengo que seguir Ganándola Es un punto más Entonces Se salió de la línea Me toca a mí Y gané por primera vez En mi puta vida Gané por primera vez En mi puta vida Voy bien Voy bien Me gusta Me gusta lo que veo Ahora quiero probar Una cosa Que es bien Rudimentaria La verdad O sea Yo quiero saber Si es que Por ejemplo Voy llegando Sí Sí puedo O sea Voy llegando Un poco antes Por decir así Al aro No sé Cuánta distancia Tal vez podría ser Dentro de esto Sí Es dentro del área Es dentro del área Marcada Fíjense ustedes Si estoy dentro Del área roja Alcanzo A hacer Una anotación Así que Más que todo Yo creo que Eso va a ser Por el día de hoy Chicos Y nada Los veo en un Próximo episodio Suscríbanse Suscríbanse Y abren el like Y abren la campana Arriba Bien Más que todo